Es hora de empezar una serie de vídeos para todos aquellos que todavía no habéis dado el paso para empezar en el mundo de Home Assistant. A lo largo de este y de próximos vídeos, voy a enseñaros en el canal distintas formas y distintas plataformas sobre las que instalar Home Assistant. Y de esa forma también nos va a servir para hacer reviews de distintos tipos de ordenadores, mini PCs, NAS, donde poder instalar Home Assistant y ver las ventajas y limitaciones que puedan tener. Y el vídeo de hoy va especialmente dedicado a todas aquellas personas que siguen pensando que Home Assistant es un software para frikis y que salvo que seas un geek es imposible echarlo a funcionar. Hoy os voy a enseñar a instalar Home Assistant OS en este mini PC, un Blackview MP200 que tiene características más que suficientes para poder alojar Home Assistant y cualquier otro tipo de software que queramos en nuestro servidor casero. Para empezar, un Intel i5 11400H, que sin ser la última generación de Intel tiene potencia más que suficiente para ejecutar cualquier software y además nos garantiza muy buena compatibilidad. 16 GB de RAM que asegura memoria suficiente para todo lo que queramos ejecutar y en el caso de esta versión, 512 GB de almacenamiento en formato M2. Este equipo en realidad es más potente de lo necesario para instalar un simple Home Assistant, pero si luego queremos ir creciendo a futuro, va a ser un buen dispositivo con buenas características para poder ir creando nuestro Home Lab. Como os he comentado al principio del vídeo, hay varios fabricantes que me han enviado distintos tipos de dispositivos para hacer pruebas de integración y instalación de biomótica. Así que lo vamos a ir viendo en el canal y vamos a ir viendo sus ventajas e inconvenientes, por supuesto, desde mi punto de vista. En el caso de este Blackview MP200, me quedo con algunas cosas que me han gustado bastante y un par de ellas que no me han gustado en absoluto. Lo primero es que se ve que es un dispositivo que ha sido cuidado al crearlo. Cuando digo esto me refiero a que normalmente cuando ves que un fabricante cuida el packaging, lo hace bonito, lo hace completo, lo hace bien, significa que el dispositivo puede estar bien hecho, más o menos casi siempre. Es grande. Para ser un mini PC tiene un tamaño bastante hermoso, lo cual es interesante porque nos permite añadir un segundo almacenamiento. Por ejemplo, un disco SSD y así poder almacenar backups o grabaciones de cámaras si metemos algo parecido a Freegate. Lo tercero es que tiene mucha conectividad, aparte de tener Wi-Fi 6, también tiene bastantes puertos USB, específicamente cuatro puertos USB 3.0 y un puerto USB C. Lo cual es muy interesante si luego queremos añadir dongles, por ejemplo, Z-Wave o Zigbee sin tener que andar buscando hubs USB adicionales. Y por último tiene una fuente de alimentación exterior, por lo que así nos evitamos que el calor de la fuente afecte al rendimiento del equipo. Es una fuente bastante potente, de hasta 120 vatios, pero no os preocupéis porque los consumos del equipo, que los veremos más adelante en el vídeo, nada tienen que ver con el rendimiento de la fuente. Y además es una ventaja, la fuente es potente y el equipo consume poco, por lo tanto la fuente va a trabajar de una forma muy holgada y apenas se va a calentar. Pero también hay un par de cosas que no me han gustado en absoluto. El ventilador es muy potente y es verdad que mantiene el ACP a una temperatura bastante bajita, pero hace mucho ruido. Para mi gusto es un dispositivo muy ruidoso, pero tengo que no funcionar el ventilador, por lo que si estáis pensando en montarlo en vuestra habitación, tenéis que descartarlo porque es imposible. Y lo segundo es que solo tiene un puerto de red, si es gigabit, pero solo tiene uno, por lo que si queremos utilizarlo a modo B Firewall, quizás no sea el mejor dispositivo. En las conclusiones del vídeo os cuento alguna cosilla más sobre el mini PC, después de varias semanas de uso, por ahora vamos a la instalación de Home Assistant. Si eres nuevo por aquí, te cuento que Home Assistant se puede instalar de varias formas dependiendo de la plataforma. De hecho, en la descripción del vídeo, por aquí abajo, te dejo algún vídeo que ya he hecho en el canal comentando las distintas formas de instalarlo, ventajas e inconvenientes. Hoy vamos a instalar Home Assistant OS, es decir, un sistema operativo. Básicamente, un Linux modificado, reducido por parte del equipo de Home Assistant para dar una solución completa. Desde el propio sistema operativo, el control de Home Assistant, el sistema de supervisor y todo el sistema de add-ons que podemos instalar sobre ese conjunto de sistema operativo. Es decir, una solución muy sencilla porque nos lo van todo hecho y lo mantienen todo. La mayor ventaja que tiene el uso de Home Assistant OS es que te lo va todo hecho. Por lo tanto, no necesitas ningún tipo de conocimiento de Linux ni de Docker. Solo tienes que instalarlo y disfrutar de tu centro domótico para casa. Habitualmente, la instalación de Home Assistant OS requiere que desmontemos el mini PC para extraer el almacenamiento, ya sea el SSD o el M.2. Lo pinchemos en un adaptador SSD a USB o M.2 a USB en nuestro ordenador y grabemos la imagen de Home Assistant. Entiendo que hay gente que no ha desmontado en la vida un ordenador. Y desmontar su nuevo y flamante mini PC, pues le puede dar apuro por si lo rompe. Y además, hoy en día los almacenamientos M.2, que son muy pequeñitos, son plaquitas normalmente descubiertas, requieren que las tratemos con más cariño. Pero, no problem. En este vídeo vamos a instalar Home Assistant OS sin tener que quitarle ni un solo tornillo al nuevo mini PC. Necesitaréis de forma temporal un teclado, un ratón y un pincho USB, que os recomiendo que sea mínimo de 16 o 32 GB de espacio. Todo esto va a ser temporal. Eso sí, os recomiendo que el mini PC lo enchuféis por cable de red al router o switch, en vez de utilizarlo por Wi-Fi, sobre todo con Home Assistant. Os resumo súper rápido los pasos que vamos a dar y luego los vemos en detalle para que no os perdáis nada. Vamos a descargarnos una distribución cualquiera de Linux, por ejemplo Ubuntu, y la vamos a grabar en el stick USB. Después vamos a arrancar ese stick USB en modo live, en modo prueba en el mini PC, para que nos cargue, en este caso Ubuntu, pero no grabe nada en el disco duro. Desde ese Ubuntu arrancado, vamos a descargarnos la imagen de Home Assistant OS en el propio mini PC y la vamos a grabar en el almacenamiento o el SSD o el M.2. De esa forma no tendremos que desmontar absolutamente nada en el mini PC, aunque hagamos un paso adicional. Y ya está, no hay nada más. Con estos pasos evitaremos, como os decía, tener que tocar ni un solo tornillo, nada del hardware del mini PC. Pero si os sentís cómodos desmontando el disco duro o el almacenamiento M.2 y tenéis un adaptador SSD o M.2 a USB, directamente os podéis saltar el paso de Ubuntu, llevaros el disco a vuestro ordenador y quemar ahí directamente la imagen de Home Assistant OS. Así os ahorra ese paso intermedio. Así que ahora sí, recorramos los pasos uno a uno. La documentación de Home Assistant es muy clara al respecto, pero entiendo que todo esto es más fácil de ver de forma visual. Lo primero que debéis saber es que normalmente estos mini PCs tienen Windows instalado de origen. Por lo tanto, cuando lo arranquéis por primera vez, pues normalmente os va a arrancar Windows. Nosotros vamos a quitar Windows para instalar Home Assistant OS, es decir, vamos a borrar lo que hay en el disco. Es algo que tenéis que tener en cuenta. Aunque a día de hoy ya no suele ser necesario, en la documentación de Home Assistant hay dos pasos o dos variables o dos valores a modificar en la BIOS del dispositivo. Tranquís, no os pongáis nerviosos, que en realidad es mucho más fácil de lo que parece. Entrar en la BIOS del equipo es mucho más sencillo de lo que podemos pensar. Simplemente arrancamos el equipo desde apagado y tenemos que pulsar repetidamente en el teclado una tecla. Normalmente o es la tecla suprimir o es la tecla F2. En el caso de este mini PC es la tecla suprimir. La pulsamos repetidamente hasta que cargue la pantalla de la BIOS. Aunque cada interfaz de la BIOS es distinta, vamos a buscar dos valores que son los que nos interesan. Por una parte nos vamos a asegurar que el valor de Boot Mode está configurado como Wi-Fi. Esto ya es lo habitual en cualquier equipo, más o menos reciente o menos reciente. Y en el caso de este mini PC ya viene configurado por defecto. Si no está como Wi-Fi, posiblemente os pondrá Legacy Mode. Tendréis que cambiarlo. Lo segundo es que tenéis que desactivar el Secure Boot. Se llama así, estará en un menú u otro de la BIOS. Simplemente tenéis que ponerlo en Disable para que no haya ningún problema con el arranque de Home Assistant OS. Modificados estos dos valores, ya podemos guardar los cambios en la BIOS y apagar el equipo. Como en las buenas recetas de cocina, apagamos y reservamos nuestro mini PC en un bol mientras seguimos con otro paso de la raceta. Nos vamos a ir con el pincho USB al ordenador, a nuestro ordenador o a nuestro portátil. Lo primero que haremos será descargarnos la ISO de Ubuntu desde la página web oficial. Es un proceso muy sencillo, buscarlo, descargar y esperar. Vamos a descargar la última versión disponible, dado que en realidad nos afecta poco. Mientras descarga Ubuntu, nos vamos a ir a la página web de Balena Etcher. Que si no lo conocéis, es un software gratuito que es maravilloso para poder grabar imágenes de sistemas operativos o de cualquier herramienta en un pincho USB. Lo vamos a descargar y la vamos a instalar a la espera de que termine de descargar Ubuntu. Una vez que termine de descargar la ISO de Ubuntu, vamos a abrir Balena Etcher, vamos a seleccionar la ISO, vamos a seleccionar en el segundo paso nuestro stick USB. Y aquí, por favor, recordad, tenéis que seleccionar el stick USB, no el disco duro de vuestro ordenador. Si no, lo vais a sobreescribir y os quedáis en ordenador. Y por último, le damos a grabar y esperamos que haga el proceso. Una vez termine, podemos coger el pincho USB y volver a nuestro mini PC. Lo enchufamos y arrancamos el mini PC. En algunos casos, no sale el menú de boot por defecto y sigue arrancando Windows. Por lo tanto, lo apagaremos, lo volveremos a encender y pulsaremos o F7 o F10, depende del ordenador, habitualmente son estas dos, para arrancar el mini PC en el modo boot. Nos va a salir un menú, vamos a seleccionar el stick USB y automáticamente va a empezar a cargar la distribución de Ubuntu en nuestro mini PC. Cuando pregunte, le vamos a decir que no queremos instalarlo, lo queremos en modo live o prueba. Va a cargar el entorno gráfico y en cuestión de unos segundos lo tendremos listo. Lo primero que vamos a hacer es descargar Balena Etcher de nuevo, esta vez en Ubuntu. Y para ello, vamos a seguir una serie de pasos que os dejo en la descripción, que están en la documentación de Home Assistant. Hay que ejecutar tres comandos y después descargarnos el .dev de Balena Etcher. Es fácil, si seguís tal y como lo estáis viendo en el vídeo, lo haréis sin ningún problema. El último paso es descargarnos la imagen de Home Assistant OS, también en Ubuntu, a través de la dirección web que encontráis en la documentación. Abrir Balena Etcher, seleccionar la imagen de Home Assistant, seleccionar en el segundo paso, esta vez sí, el disco duro del mini PC. Dado que es lo que queremos sobreescribir y darle a grabar. Pasarán unos segundos y Home Assistant estará grabado en el disco duro. Ya solo nos queda apagar Ubuntu, desenchufar el stick USB, volver a arrancarlo y ¡voilá! Ya tenemos Home Assistant OS funcionando. Bienvenidos al mundo de la domótica. Dejamos que arranque y unos segundos después nos aparecerá en la pantalla el logo de Home Assistant, la bienvenida y una IP asignada por nuestro servidor de HP. No os preocupéis, más adelante desde la interfaz web podemos ponerle una IP estática si es lo que queremos para siempre tener Home Assistant en la misma dirección IP, lo cual es muy recomendable. Ya solo nos queda irnos al ordenador, abrir la dirección web que hemos visto en la pantalla y a través del navegador encontrarnos el asistente de inicio de Home Assistant. Una configuración por aquí, nombre de usuario, configuración de geolocalización para saber métrica, para saber tiempo, para saber ciertas cosas y unos segundos después estamos en la pantalla principal de Home Assistant. Ya lo tenéis instalado, ya podéis empezar a jugar. Si estás empezando con Home Assistant y este tipo de vídeos te resultan útiles, te pido que le veas un like y me dejes un comentario y así sabré que os interesan y seguiré haciendo más vídeos básicos para empezar en este mundo. Y si eres nuevo por aquí, te pido que te suscribas al canal, ayuda muchísimo y así te enterarás cuando vayas subiendo nuevos vídeos. Vamos a hablar de las conclusiones de este tipo de equipos, en este caso de este mini PC, este MP200 de Blackview. Cuando vais a empezar en el mundo de Home Assistant, una de las primeras dudas que tenéis y es muy habitual es donde instalar Home Assistant. Un mini PC, una máquina virtual, Docker, en un NAS. Bueno, a mí para la gente que empieza, la gente que quiere montar un centro domótico en casa y no es geek, no es tech, no se dedica a esto. La opción de un mini PC con Home Assistant OS me parece la más redonda. Un mini PC es estable, funciona bien, no hay que andar con carcasas, quizás con ventiladores, todo está listo y Home Assistant OS es muy sencillo de hacer funcionar. En el caso de este mini PC, el único pero que le saco, que no es pequeño, es el ruido del ventilador. Entiendo que así consiguen que la temperatura de la CPU sea muy bajita y el ventilador es potente, pero para ser un mini PC hace más ruido que ninguno de los ordenadores que tengo en casa. Desde luego, silencioso no es. Montar un centro de domótica con un i5, 16 GB de RAM, medio tera de almacenamiento M2, solo tiene sentido si queremos montar bastantes cosas en él, por ejemplo un Home Assistant y bastantes add-ons, incluso temas de multimedia como Plex o Jellyfin. Si solo queremos un Home Assistant muy limitado, esta máquina tiene bastante más potencia de la que necesitamos. Aunque ya sabéis que yo soy de la opinión de que más vale invertir una vez y luego no llorar. Pero bueno, no os preocupéis que en el canal veremos también dispositivos tanto más elevados como más bajitos en specs. Quitando la parte del sonido del ventilador, el cacharro funciona de perlas y consume muy poco. Y cuando os digo muy poco es que en reposo con Home Assistant arrancado está por debajo de los 10W y cuando trabajamos con Home Assistant haciendo cosas se mantiene entre los 10 y 20. Así que es un consumo que está muy bien para la potencia que tiene. En cuanto al precio, en oferta suele rondar los 350-400€, que por specs está bien. Es verdad que lo llaman precio de oferta, pero suele ser el habitual. Sin embargo, el fabricante como precio estándar o precio recomendado lo tiene en casi 700€, cuyo precio no tiene ningún sentido. Este dispositivo no vale ese dinero. Así que si os interesa un mini PC como este, tenéis que aseguraros de que esté en ese margen de los 350-400€. Si está por más, yo me esperaría o buscaría otras opciones. Y por mi parte he llegado a lo que quería con este vídeo, que es que veáis que coger un mini PC y montar Home Assistant OS es fácil incluso si nunca habéis desmontado un equipo. Incluso si nunca habéis extraído un disco duro o un almacenamiento SSD o M2. Gracias por llegar hasta el final del vídeo y os leo en los comentarios. Muchas gracias a mis Patreons y a los miembros del canal por apoyar todos los meses el canal y que pueda seguir haciendo este tipo de vídeos. Y como siempre os dejo un par de vídeos por aquí, por si queréis seguir un ratito conmigo. Cuidaros, sed buenos, chao.